Me da mucho gusto, hermanos, contar con su presencia y sé que muchos de ustedes viven la misa con muchísima devoción. Les damos la bienvenida aquí tempranito desde el pueblo de La Monera, en este día viernes hermoso que Dios nos regala. Esta celebración eucarística la ofrezco principalmente por ustedes, que todos los días puntuales están viendo la celebración, algunos desde temprano, otros a mediodía, otros en la tarde. La misa tiene el mismo valor hermoso para todos. Sean todos ustedes bienvenidos. Todas las intenciones que ustedes escriban en los comentarios, nosotros las vamos tomando. Son demasiadas, pero estamos trabajando en eso para irlas diciendo en alguna misa que ustedes escuchen, ya sea aquí a través de YouTube o ya sea en alguna celebración que el Padre Arturo celebre de forma privada. Si no la escuchan aquí, no se me agüiten, no estén tristes ni preocupados. La misa se va a celebrar. ¿Cuándo? El día que corresponda. Les doy la más cordial bienvenida. Bendiciones para todos. Vamos a celebrar el sacrificio de Jesucristo en la Santa Misa. Gracias. 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 Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que el efecto santificador que prometió la palabra, tu palabra, se cumpla en todas partes por la predicación evangélica y que, conforme a lo que anunció el testimonio de la verdad, lleve a plenitud nuestra adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, hable, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo, por eso Pablo se quedó ahí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era proconsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley de Dey. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía. Como es razón, pero si la disputa es acerca de las palabras o de nombres o de su ley, arréglensela ustedes. Y los echó del tribunal, entonces se apoderaron de Sostenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Fue el quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos. Al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Entre voces de júbilo y de trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Aleluya, 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 Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Dios, les aseguro que ustedes llorarán, se entristecerán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, a luz se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Siéntense por favor un momento. Los cristianos, es decir, todos los que creemos en Cristo, ustedes que están viendo esta misa y la están viviendo, también son cristianos. Porque luego van los hermanos separados a sus casas y les dicen, nosotros somos cristianos, ustedes no. Claro, nosotros somos cristianos, igual que ellos. Solo que nosotros pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó, la única. Ellos pertenecen a una iglesia que fundó algún hombre por ahí. Quiero decirles a todos ustedes que cuando nosotros escuchamos la palabra cristianos, siempre nos acordamos de una persona que anda por la calle con una Biblia vestido de cierta manera y no debe de ser así. Usted que está viendo esta celebración y yo somos cristianos, cristianos católicos, pertenecientes a la única iglesia que fundó Jesucristo. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos habla de muchos momentos que pasan los verdaderos cristianos. Dice así, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Por qué estamos tristes a veces los cristianos? Por las incomprensiones del mundo. De hecho, un cristiano es muy incomprendido. Miren, yo me fijo en cuántas personas tratan de vivir como Dios manda. Y en estos momentos, en este mundo loco en el que vivimos, pareciera que vamos contracorriente. La mayoría de la gente vive en contra o burlándose de los mandatos de Dios. No quieren seguir lo que Dios dice. Solo cuando les conviene. Somos muy convenencieros. Yo conozco mucha gente muy convenenciera. Que viene a la iglesia cuando necesita, cuando ocupa un bautismo, cuando se casa, cuando se muere alguien. Pero de ahí en más no viene. Se acuerdan de Dios para llevarle una veladora, unas flores. Se acuerdan de Dios para festejar la Navidad. Pero de ahí en más. Solo se acuerdan de Dios como si fuera a acordarse de algún viejito que está por allá enfermo. Vamos a visitarlo, ¿no? Voy y lo visito, pero me salgo de ahí y quítense que ahí les voy. Porque de cristiano no tengo nada. Y escúchenme muy bien. La mejor manera de recordar a Jesús es vivir como Él nos dijo. No solo escuchar y decir, ¡ay, qué bonito! A mí mucha gente luego me escribe y me dice, ¡ay, qué bonito nos habla el Padre Arturo, pero no le hago caso! Pues entonces, pobre del Padre Arturo, ¿no? Viene y se cansa y dice, pero no le hago caso. O, ¡ay, había un Padre que teníamos aquí en la parroquia muy bueno! Viera qué bonito sermón nos daba. Pues sí, pero nunca le hiciste caso. Lo mismo ha de sentir Jesucristo. Cuando Él vino, Dios dio su vida por nosotros y después de dar la vida por nosotros, se da cuenta que para muchos no ha servido que de la vida. Muchos han seguido el ejemplo de Jesús también y han vivido como Jesús manda. Pero hay mucha gente que no, que se acuerda de un Dios extraño, un Dios que no es Jesucristo, pero que aparenta ser Jesucristo. Por eso hoy el Evangelio dice, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. Para la persona que vive el cristianismo con rigor, con pasión, prepárense porque muchas veces estarán tristes y solos, como a mí me ha tocado vivir también a veces. Decepción de personas, personas que se han burlado de nosotros por ser cristianos. A mí me ha tocado, yo muchas veces, ¿saben qué? Una sensación que tiene mucho una persona como sacerdote es que nos sentimos usados. Hay gente que nos usa, hay gente que va, te paga lo de una misa, deme mi misa y ahí nos vemos, ¿no? Y deme la bonita y deme las olas y deme la parte. A mí mucha gente me dice, yo quiero una misa especial. Señora, ¿y las otras misas qué son? ¿Son corrientes o cómo? ¿Cómo les decimos a las otras misas? ¿Misa especial? Todas las misas son especiales. Igual de importantes, igual de bellas, igual de valiosas. Es una misa que se celebra en una iglesia hermosísima, una catedral llena de oro, como en una misa que se celebra en una capilla tan sencilla como esta capilla donde estamos celebrando la Eucaristía. Aquí donde no tenemos ni tantas riquezas, ni tanto oro, pero tenemos mucha fe en Dios nuestro Señor. Y la misa es la misma. Así usted la escuche donde la escuche. Porque lo que hace ser la misa no es el edificio o quien la celebre, sino Jesucristo mismo, que es el que la preside, el que la celebra. Así que muchas veces nos vamos a sentir incomprendidos. Yo conozco gente que ve la misa, no porque tenga devoción. ¿Saben por qué la ven? Para ver en qué nos equivocamos, para luego escribirnos por ahí. No ande diciendo esto, no voltee para allá, no escribe así, no hable así, no ponga. Bueno, yo digo, esta señora que me escribe estas cosas, ¿está en misa? ¿O a qué se mete a misa? ¿A qué va a misa? Por eso hay un dicho que dice, en todo estás, menos en qué? Menos en misa. Así nos puede pasar, ¿eh? Nos podemos ir por las cosas secundarias que no son la misa y empezar a vivir un cristianismo falso o un cristianismo mediático o un cristianismo que no es el de Cristo. Yo les invito, hermanos, cuando ustedes estén tristes por la causa de Cristo, dice nuestro Señor, su tristeza se transformará en alegría. Y la alegría de servir a Dios, nadie no la puede arrebatar. A ustedes, alguna vez, como a mí me ha pasado, los van a humillar, los van a querer mangonear, los van a querer hacer como ellos quieren por la causa de Cristo. ¿Quién de ustedes, hermanos, los que están viendo la misa y que son cristianos, si no auténticos, están luchando por serlo? ¿Cuántas veces les han querido ver la cara por ser cristianos? ¿Muchas o poquitas? Muchas, ¿verdad que sí? O sea, se quieren aprovechar de ustedes porque como ustedes van a misa, como usted es el padrecito, ¿a poco usted, a poco yo no puedo aprovecharme de usted, no? ¿Y cuánta gente se divierte con los cristianos burlándose de ellos, humillándolos, traicionándolos, engañando a un sacerdote, engañando a una persona que sirve a la iglesia, estafándole su dinero? A mí me ha pasado eso, porque como uno como sacerdote no puede defenderse, uno tiene que agachar la cabeza, tiene que decir siempre que sí y si un sacerdote alguna vez a mí me dice que no, pues entonces me enojo y le invento un chisme. Ahorita es algo muy común eso, inventarle un chisme a alguien. Entre los fieles laicos que están aquí, ¿no se da eso aquí en la moneda, que cuando a alguien le cae gordo le inventan un chisme? ¿Verdad que sí? Es muy común. Bueno, pues también hasta los sacerdotes, también hay gente que nos inventa cosas para denigrar nuestra vida, nuestro ser, nuestro existir. Les invito, hermanos, ustedes que han sido engañados por servir a Cristo, que aquí dice, están tristes o están llorando por servir a Dios de manera muy ingrata, muy injusta en sus parroquias, quizá les hicieron una mala jugada o se sintieron tristes por servir a Dios de alguna manera. Sepan que su alegría será grande, dice nuestro Señor. Así como la mujer cuando da luz sufre, pero al final dice, cuando ve su criatura se le quita el sufrimiento porque ha dado a luz a un nuevo ser. Así también nosotros, a pesar de todas las dificultades que implican seguir a Dios, porque es difícil, hay una parte de los evangelios que dice, perdón, del Nuevo Testamento que dice, si vas a seguir a Dios, prepárate para la prueba. Es decir, el seguir a Dios de a de veras, de a de veras, no una payasada y que va a misa cuando se acuerda, eso no es seguir a Dios, es una burla eso. La persona que se compromete a seguir a Dios yendo a la iglesia, siendo una mejor persona delante de la sociedad, se tiene que dar cuenta que se tiene que preparar para la prueba, para llenarse de enemigos, también de amigos, pero también de muchas dificultades que va a encontrar todos los días en el camino hacia Cristo. Yo les invito, hermanos, que sean inteligentes, sean listos, amen a Dios, ayuden lo más que puedan a las personas, pero también nunca permitan que los humillen o que se burlen de ustedes por seguir a Cristo. Vamos a pedirle mucho a Dios que esta alegría no se nos acabe. Pónganse de pie, por favor. Oremos, hermanos, a Dios Padre fuente de toda vida y origen de todo bien y supliquemosle que se compadezca de toda la familia humana. A cada petición vamos a responder, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella, por la confirmación o primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos que los cuales participan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros y progresos y el poder que poseen. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los incrédulos, los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz, nos salve y convierta nuestros gozos y dolores y sufrimientos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Jesús resucitado, escúchanos. Señor, que el Padre divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro pan. Gracias al Sol y al Abadón, En el altar florecenos, las vestigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Lo que sembré con mi dolor, lo que perdí en mi oración, hoy son brusosos, no ofrendas, que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Gracias al sol y al abrado, en el altar florecenos, las vestigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes y agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Por Jesucristo nuestro Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene. En nombre del Señor, Hosana, en el cielo, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Hosana, en el cielo, Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. El cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad a la iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, a tu iglesia con la luz del Evangelio, y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, Santa Rita de Casia, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Démonos un saludo de paz, no nos demos la mano, una inclinación al de al lado, con eso es suficiente. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, del miedo. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Todas las personas que están en su casa, les invito hermanos a que hagan su comunión espiritual con mucha devoción y que nos acompañen con el canto también, todos ustedes que están allá, también ustedes que están aquí, cantamos con gusto a nuestro Señor. Grita ya, con amor, su cuerpo a tu voluntad, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo Señor, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Grita ya, con amor, su cuerpo a tu voluntad, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Con todo el pueblo de Dios una fiesta celebrará, porque Cristo en comunión ha venido a nuestro cantar. Aleluya, 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 aleluya. El Señor nos invitará, con amor, su cuerpo a tu voluntad, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Nos ponemos de pie, oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Les agradecemos mucho el favor de su atención, quiero invitarles, todos los días celebramos la misa de lunes a sábado a las 7 de la mañana y los domingos 6 y 11 de la mañana. Les recuerdo que en este canal no nomás hay misas, también hay muchos otros temas, más de 300 videos ya tenemos. Así que hay personas por ahí muy desesperadas, que haga un video de esto, haga un video del otro, toque este tema. Y yo siempre digo, ¿ya vio los 300 videos usted, señora? ¿Ya los vio, señor, muchacho que estás preguntando? No. Ah, pues entonces, ya que los vea toditos, entonces me dice para subir otro. Porque si ustedes supieran lo que implica hacer un video, es un gran esfuerzo de muchísima gente, no nomás mío. Entonces, hay que verlos todos primero, denle me gusta a muchos videos para que esos videos le lleguen a otros y mucha gente se contagie de la evangelización que estamos transmitiendo a través de este canal. Este canal tiene como finalidad explicar las verdades de Dios y las verdades contenidas en la Iglesia Católica de manera muy, muy entendible. Yo creo que yo trato de ser lo más entendible posible. Yo creo que el que no le entiende al Padre Arturo, o se le va el avión o se hace. ¿Verdad que sí? Una de las dos cosas. Así que, hermanos, les invito a suscribirse a mi canal y les agradezco mucho el favor de su atención. Sé que ustedes son mis mejores corresponsales. Les voy a decir un secretito que tengo. Miren, yo ya no alcanzo a contestar tanto comentario que hay. No alcanzo. Solamente lo vemos para sacar los nombres de las personas que piden una misa. Pero para contestar cada comentario, no me doy abasto. Es muy complicado. Son demasiados. Y el Padre Arturo es un padre normal. ¿Qué quiere decir normal? Pues que tiene una parroquia con 15 iglesias. Son siete pueblos, pero son 15 iglesias. Donde tiene que confesar, atender, arreglar boletas, bautizar, ungir enfermos. Tiene que ver lo de la administración. Tiene que ver muchas cosas. Y aparte graba para el canal de YouTube o de Facebook. Entonces, pues es imposible el Padre meterse a contestar todos los comentarios que hay en YouTube o en Facebook. Trato de contestar todos los WhatsApp. Eso sí, los WhatsApp los contesto. Aunque me tarde tres, cuatro días, pero los contesto. Así que yo les invito que si tienen alguna, hay personas que son muy desesperadas y muy desesperados y llaman y llaman y llaman y llaman al celular y le digo, señora, mándeme un mensajito. A veces puedo contestar y nomás es para decirme, tengo una observación. Me ponen unas regañadas tan feas a veces. Son las personas que ni son mi madre yo, ni mi madre que es mi madre que me dio la vida y me crió. Es así. Yo digo, guárdame Dios, ¿esta señora de dónde salió? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Sí lo creen o no me lo creen? Uf, les puedo presentar a más de diez por lo menos. Entonces, les invito que si necesitan algo del Padre Arturo, me escriban un WhatsApp. ¿Por qué no contesta el celular, Padre? Porque no puedo, porque no alcanzo. Y porque con el celular que yo te contesto es con el que grabamos. Entonces, cuando grabamos, pues el celular se pone en modo avión, no entran las llamadas y aunque te desesperes y casi te me mueras, no va a entrar la llamada. Entonces, esa es la razón. Les pido una disculpa en no poder contestar las llamadas, pero si me escriben un WhatsApp, con mucho gusto, aunque me tarde, les voy a decir muchas gracias, buenas tardes, o estoy de acuerdo o lo que me pidan. Si lo puedo hacer con gusto y si no lo puedo hacer, también con gusto les voy a decir que no. Así que, pues, que Dios me los bendiga mucho. Les pido que ustedes sean mis corresponsales. ¿Cómo ven, señoras? Ustedes y señores tienen más tiempo que yo. Cuando tengan rato libre, ayúdenme a contestar comentarios. Yo les doy permiso. Y ayúdenme a contestar Facebook, YouTube, donde quieran ayudarme. Y lo más importante, cuando les digo corresponsales, corresponsales es corresponsabilidad. Ahora, coopero contigo en responsabilidad. Es decir, ayúdenme a llegar a muchas personas que necesitan aprender de Dios. Las lecciones bíblicas, cafés católicos, cursos bíblicos, y todo lo que está en el canal, creo que es muy valioso para muchas personas como ustedes que lo han disfrutado. Que tengan un excelente viernes. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, en misa. Hasta mañana. Amén. Quiero caminar contigo, María. Tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre. Quiero caminar contigo, María.